Ok, vamos allá. Mi nombre es Giovanni, conocido en mis redes sociales como Giovannoli12, en números romanos. Yo siempre pensando que el camino más fácil me da más opciones para resolver problemas. Y hoy en día he llegado a entender que lo único que me hace resolver son problemas. Y los problemas se vuelven más problemas. Me dejé llevar por los miedos y reconocí que debía dar un cambio a mi vida. Y que debía reconocer que lo que venía haciendo hasta ahora no me apasionaba nada, ni me hacía feliz. Dejar los miedos y ir en contra a ese ego que te dice que vas a hacer, no lo hagas, estás loco, de qué vas a vivir. Y después que me escuché a mí mismo, desde el corazón, con una voz más baja que me hablaba. Pero estuve siempre cerrado a escuchar. Desde ese día empecé a vivir. Gracias por ver el video. Llegaron días difíciles, días en que pensaba que había hecho y fue hasta ese momento que sentí que debo ser fiel a lo que siento y que eso es la evolución, hagas lo que hagas en la vida. Se necesita que pasen cosas para poder sentirte bien. En este último año he descubierto que cada vez me gusta más descubrir mi creatividad. Todo este tiempo he estado viviendo mi vida haciendo todo tipo de cosas para poder sobrevivir y nunca me enseñaron o me había dado cuenta de qué es lo que realmente me gusta hacer o me hace sentir bien. No me malinterprete. El problema fue que enfoque mi vida en pensar que todo va a estar bien y que algún día las cosas van a cambiar. Algún día mi trabajo será más satisfactorio. Algún día estaré emocionado al despertarme en la mañana e ir a trabajar. No sé por qué antes no me di cuenta de cambiar esa realidad. Nadie en mi entorno estaba disfrutando del presente y yo también estaba en esa trampa y hasta entonces estoy despertando. Sé que no puedo vivir solo de las cosas que me gusta hacer. Las cosas que me hacen feliz. No puedo dejar de trabajar y hacer que todo sea perfecto. Pero puedo tomar medidas para hacer mi vida más bella en cualquier situación que me encuentre. ¡Aquí va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!